¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Up Force. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y yo soy Epsilon, el ninja. ¿Qué digo el ninja? Soy un Jonin, todo un profesional de élite. ¿Y a poco sí? ¿Claro? ¿Que no me ves? ¿Mi traje, mi chaleco, todo? Esto es muestra de que soy un poderoso ninja. A ver, abierta, abiertate un Rasengan. No, pues es que... es que ese no se lo vengo manejando. Entonces, ¿cuál te sabes? Este... me sé... la de caminar sobre el agua y también me sé la invocación, miren. ¿Qué hubo le? ¿Cómo le quedó el ojo? Ah, no, pues sí, sí eres ninja. Ya ve, se lo dije. No me subestime, señor. No me subestime, Gamakichi. Llévame, llévame. Nada más no salta porque está como bugueado. Por eso vuela. No, no crean que... no crean que está muerto. No, no, no. Está bugueado, por eso se ve como que no se mueve. Pero, pero todo bien. Pero en ese momento todo bien. Ah, caray. Ahorita que me... a ver. Cuchillo Senoyutsu. Volvemos a sacar a Gamakichi porque... Ahorita que me acuerdo a donde tenemos que ir es de este lado. Ya estuve entrenando un poquito, pero les tengo que decir que me costó subir de niveles. Muy poquita la experiencia que me dan. Me aventé como 10 misiones y apenas si subí 5 niveles. Primero, la información es correcta. ¡Ah, sí! ¡No nos vamos a morir! ¿A qué iría México, Sanji? ¡Ah, pues claro! ¡Sí, todo tiene sentido! Sanji es cocinero, ¿no? Se supone que Sanji es cocinero, es chef. Profesional. ¿Qué mejor lugar para aprender a cocinar comida rica y deliciosa que en México? ¡Ah, y se fue el cobarde! ¡Méndigo! Méndigo, chimuelo, ahorita vas a ver, ¿eh? Vas a quedar todavía peor de lo que estás. Me voy a llevar la artillería pesada. ¿Quién es la artillería pesada? Zoro. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más es la artillería pesada? Zoro y Río. Sí, claro. ¿Ellos dos? Sí, sí, sí. Creo que ellos dos son como que la artillería más pesada que me puedo llevar en este juego, ¿eh? La artillería más pesada. Sobre todo Zoro, que está rotísimo. ¡Oh, oh! Sí me agarró. ¡Sí me agarró! ¡Sí me agarró! ¡Sí me agarró! ¡Ay, no! Ok, sigo muy bajo de nivel a lo que veo. A lo que veo sigo muy bajo de nivel, pero mira. ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No la hagas Zoro! Ok. No pasó nada, no pasó nada, mira. Si se transforma... Si se transforma el Zoro, no hay quien pueda contraerlo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les dije? Si se transforma, no hay quien lo mueva, pero este men me bajó de un solo golpe. De un solo combo me bajó casi media vida. Significa que sigo estando muy por debajo del nivel que debo de tener. Se acaba de trabar el juego. Sí, claro. Se crashó todo. Gracias. Todo se acaba de morir. A ver, ¿qué carambas fue lo que sucedió, señorita? Se les cayó el changarro, ¿o qué? ¿Por qué? Sí, sí. Y tengo que ir a buscar a San y otra vez a México. Válgame. O sea, ya lo habíamos ido a buscar. Ya le había ganado al chimuelo gigante. Ya le habíamos ganado a Barba Negra. ¿Por qué? Voy a omitir la cinemática, obviamente, porque esto ya lo vimos. Y gracias a ustedes, Tim. Gracias a ustedes, Unreal Engine, tengo que volver a hacer esta misión. Y me voy a volver a llevar a los mismos solamente para que se les quite. Y me lo voy a reventar lo más rápido que se pueda. Checar esto. Y que se vuelva a crashar, ¿no? Uf. Adiós. ¡Gordis! ¡Gordis! ¿No creíste que me la ibas a aplicar tan fácil o sí? En serio no creíste que me la ibas a aplicar tan fácil, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Oy! ¡Hijo de su madre! Un solo golpe y ve la cantidad de vida que me... Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Es todo tuyo, Zoro! ¡Te lo dejo! ¡Es para ti nada más! Y se sigue trabando, ¿eh? No sé qué acaba de suceder. Bueno, ya nos reventamos a Barba Negra otra vez. Pero pasa lo siguiente, que está dando lagazos al juego, cosa que antes no hacía. Eh, lo único que se me ocurre es, antes de empezar a jugar, el juego se actualizó. Y puede que eso se valió bojo. Sí, claro, Narizón, te largas, como siempre. Cobarde. Sí, muy grandote, muy chimuelo, pero a la hora de la hora te largas, ¿no? No sé de qué presumen si ser una bola de cobardes. ¿Estás bien, Master? Sí. ¿Estás bien? Sí. Una refriega. Sí. Sí. Vimos al desgraciado traidor ahí con ellos. Bueno, no me quiero adelantar. Digo, ahorita para todos nosotros es un traidor, señorita. ¿A poco usted no está enojada con él? ¿A poco usted también? Sí, claro, yo sabía que usted también estaba enojada con él. Todos estamos enojados con Sanji. En este punto. Pero hay que relajarnos, mira, mantener la cabeza fría. Que a la hora de la hora, no sé. Puede que no sea tan malo. Míralo, ahí está otra vez. Y chismeando con otros. O sea, se la pasa chismeando con gente. ¿Por qué? ¿Por qué andará de chismoso con las personas? Y con los enemigos, aparte. O sea, no, no con cualquiera. ¿Está de chismoso con los enemigos por alguna razón? Ya ni siquiera me fui por río. Me quedé con Luffy porque... Al final de cuentas, creo que no pasaremos de Zoro. La verdad, no creo que... ¡Oh! Este men sí la arma. Bueno, no sé. Igual habrá que darle un chance. A ver qué tanto logra. ¡Oh! Ok. Otra de esas técnicas rotas, ¿no? ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ándele, no que no! ¡Pamá, no! ¡Ve de esa técnica todo lo que me baja! No, 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 no. ¡Qué bueno que me estoy trayendo a Zoro, eh! De otra forma, no la contaría. ¡De veras! ¡Estás spameando con la misma una y otra vez! Pero ya, con esto creo que ya me lo regenté, eh. ¡Sí, cómo no! ¡Sí, claro que sí! ¡Cómo no! ¡Me spameó la misma habilidad tres veces! ¿Qué le pasa, mendigo, spammer? Con la misma habilidad tres veces y por poco. Pero sobreviví de puro milagro, eh. No sé cómo me dejé que me... Me tiré esa habilidad dos veces... Tres veces. ¡Ya harí Sanji-san wa! Mmm, era una réplica. Pero Barba Negra no. O sea, este sí era una réplica, pero en el caso de Barba Negra... No era una réplica. Ese sí era el verdadero Barba Negra. Entonces ya... En este punto ya no sé qué onda. Aparece mi sapo. Y nos largamos de aquí. Vamos con el director Nick Fury porque tiene algo que decirnos importante. Y por qué Goku necesitaría mi ayuda para pelear contra Freezer... Ah, pues claro. Es que es un tramposo. Sí es cierto. Ya no me acordaba. Seguramente ya lo metieron en alguna trampa en las que suele meterse. Lo mismo dije yo, Freezer. Ah, caray. ¿Dos Freezers más? Mira, cuatro Freezer... Ah, caray. No, 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 no. ¿Qué? Ahí no, no, no. Ahí está todo el sitio. Está todo bien. ¿Qué? Un replicas? Sí. Venomz el líder de Ar Freduteln yay al constituyette y Ah, así es impresionante. Estoy ayudada. Ahí se como un montón. Otón. Tú te donalar. hundred version me tanto. E rosco. Uy. Ahora el el nombre 놀�a falso del libro. Por lo tanto, por lo tanto, con los que se han reunido con el Cosmic Cube y los que se han reunido, se han convertido en el poder de la cabeza. ¡Risa! ¿Qué te ayudas a trabajar con el Kain? ¿Por qué? No sé qué es lo que hay que hacer. Yo solo tengo el poder de él, por lo tanto. Ahora somos 4 contra 3 Nos va a dejar peleando con sus copias Y como siempre el cobarde se va a largar Creo que esa va a ser su estrategia Se va a largar el cobarde y nos va a dejar con las copias Míralo Son Goku da te sacaría Pero es que la verdad No me acomodo mucho contigo No me acomodo mucho con el Goku Vamos, vamos, vamos Pues si baja Aunque es de nivel muy bajito Goku Se pega el solo Que les dije que se iba a pegar el solo Te conozco Freezer Te conozco demasiado bien No puede ser Siempre te pegas con tu mismo ataque Siempre termina pegándose con tu mismo ataque el Freezer Por alguna extraña razón Vamos Perfecto, ahora si salió el combo Ahora si sale el combo El combo que yo quería Si Vámonos No hombre Tremendo el pícoro Esto se acabó Pobre Freezer Ni cosquillas Ni cosquillas Ay si es que es nivel 24 Goku Yo ya soy nivel 27 Estoy subiendo Estoy subiendo cada vez más Eso es muy bueno Estoy subiendo cada vez más Y me alegra tanto Le dijo débil Básicamente le dijeron débil a Freezer Pero cuidado que Freezer Ni siquiera se ha transformado en Golden Jamás en la vida Me ha tocado con un Freezer Que se transforma en Golden Tal vez esta sea la primera vez que lo haga Puede que si eh Dale ¿Creiste que yo era como Goku? ¿O qué te pasa? No No Soy más hábil que No pudiste Lo desperdiciaste por completo Freezer Lo siento Ah me vio Me alcanzó a dar una explosión Míralo Se pega Se pega el solo Ah no Este es más inteligente Que en las copias Ups Creo que su ataque es más rápido que el mío Toma Ah me lo esquivó Ay me agarró el desgraciado Necesito hacer algo al respecto Vamos a transformarnos Y mira Mío Eres mío Freezer ¿Cuánto le bajamos? Dime que Le va a quedar nada de salud Vean Vean esa cantidad de vida Vean esa cantidad de vida Que le bajé de un solo definitivo No hombre Ya estoy pesado Diego Se los dije Si o no Soy el ninja El ninja más fuerte No 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 No, espérate, Freezer, no, oh, no, qué rápido es, oh, Dios, no pude alcanzarlo Es tan rápido Bueno, nos deshicimos de sus copias y nos deshicimos del original Y por lo menos ya viste que mi nivel está un poco mejor No, nos vemos en el mundo de las nuevasaciones de sus copias y da cá El informe de las personas han expandido por las frisas y no suficientemente Fruizar el tipo de 패 creación Frizar me pidió que era el dedo de cada una ¿Qué es lo mejor? No, 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 si hubiera que un reto que era un problema Me cree que el colado y no suficientemente Frizar y con suficientemente Aquí hay todos los que apacenidos para hacer de solos ¡Dala, sihelos块, no, al Diembraca te dicen por la celery ¡Queeditaba yo! Que me veas, Lacto No, tú eres malo Tú eres malo, no quiero hacerte favores Siempre, no hay nada que juzgar No hay un enemigo de J-Force No hay nada que juzgar ¿Eh, Sanji? Ah, Angela-chan ¿Por qué no sabe pelear? ¿Por qué no sabe pelear? ¿Angella? Ah, sí, no, esta es como esa ¿Pero qué? La姿 es un poco cambiando, pero esta es mi propia La reemplica. Es una persona que me parece que me mueve. ¿Es decir? ¿No es Angela? Sí. Así es. Mi nombre es Galena. Estamos con Cain. ¿Puedes dar cuenta de su propia experiencia? ¿Puedo decirlo? ¡Galena! ¡Galena! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! No puedo ir a ese lugar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? ¿Los mandó a otro lugar? ¿Esto? Los mandó al centro de entrenamiento, ¿no? ¡Esperaste, Sanji! No, no puedo ir a ese lugar. Simplemente, no es un recuerdo malo. Sí, ¿no? Sanji, no te vayas antes. No, andale. Yo pensaba que esto era un recuerdo de Light, pero lo que veo no es un recuerdo. Es el presente, o sea, me llevó para comprobar que Sanji está siendo controlado. De verdad, yo pensé que Light estaba imaginando... Bueno, estaba recordando esto y me lo estaba platicando a mí, pero no, 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 no. ¡Qué inteligente es ese muchacho! Inteligentísimo, no me ha caído. Me gustaría sacar a otro personaje, pero... Creo que... Creo que mi personaje es más fuerte. Sí, a lo que veo, creo que el mío es más fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Me dijo Sanji! No, mira, Luffy no baja nada. Creo que... Creo que Zoro le baja más. ¡Chet! Ya la regué. ¡Zoro! 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 ¡Zoro, no te lo lleves! ¡Zoro, no te lo lleves! ¡Tómala, Sanji! ¡Tómala! ¡Tómala! Espéreme, espéreme, espéreme. Quiero sacar una técnica y no salía. Pues claro, no va a salir porque no tengo suficiente energía. Pero con esto... Cuidado, eh, que me va a sacar una definitiva, el Sanji. Cuidado. Ya sabía. Ya sabía yo. ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Cuánta facilidad! No, ese Zoro es tremendo, eh. Tremendo. Oye... No, y Zoro es un nivel más bajo que yo. Yo pensé que iba a ser del mismo nivel que yo, pero no. Es un nivel más bajo. Pero eso no quita de que Zoro... Mmm, tremendo. Me acomodo mucho mejor con él que con mi mismo personaje. ¡Que le salió el cubito de rico pollo! Que quién sabe por dónde se lo metió Galena. ¡Esperate que esto va mal! ¡Sanji-san! ¡Anjera-chan! ¡Uy, desapareció! ¡Uy, yo pensé que iba a quedar vivita y colgando! Pero creo que nos pasamos un poquito, equipo. ¿Fuera? ¿Y? ¿Es Sanji? Sí, por favor. Es el motivo de tu, Ruki. Y, por supuesto... Gracias. ¡Muy bien, Sanji! ¡Muy bien! ¡Paca, paca! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Es la primera vez que veo una expresión diferente en el rostro de los personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vámonos de aquí, al cabo que qué... Está resuelto, pero Galena se nos escapó, eso quiere decir que la batalla final todavía no llega, esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Epsilon el Ninja En el capítulo que viene Yo por el día de hoy me tengo que despedir Vamos a dejar aquí el episodio, espero que les haya gustado No se olviden de apoyarnos con su like Su comentario, compartan los videos Con sus amigos y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima A ver, quítate Gamakichi Gamakichi, quítate Chiao La traición La decepción, hermano La decepción, broda